y luego cuidado con las promesas porque las carga el diablo ni más ni menos que siro lópez ha sido otra vez uno de los primeros en tirarse a la piscina con respecto al fichaje de mbappé y dice que está tan seguro de que va a producirse de lo cual me alegro porque yo también estoy en la misma línea que si no ocurre se viste de la garterana bueno yo no sé si lo hará o no pero yo recuerdo que el verano pasado aquí hubo mucha gente que hizo promesas promesas en balde tipo afeitarse la cabeza y cosas así que al final tuvo que pagar por su imprudencia vale así que yo no voy a hacer ninguno yo sólo os digo que yo veo a mbappé en el real madrid pero no me voy a salir del tiesto tal y como hace aquí el amigo siro lópez que cree que incluso apostando a que viene o que no viene o si no viene mbappé y amenazando con que se viste la garterana es capaz de tirar para adelante con ello vale perfecto yo no lo voy a hacer vale pero que sepáis que cuando un periodista está tan seguro de algo es porque entiendo que o bien hay una anomalía vale y ocurre algo o si no es porque realmente está seguro y sabe que va a ocurrir lo que va a ocurrir vale así que bueno yo creo que en este sentido siro en general tiene buena trayectoria como periodista además tiene buena repercusión en tweets así que bueno vamos a darle ese voto de confianza sobre todo porque a mí me gustaría ver lo que estoy de la garterana sería un espectáculo tenebroso yo y